En este registro de video de cámara de seguridad, en el barrio Recreo se evidencia cómo actúan a quienes ya se les llama como los rompevidrios. En esta oportunidad, dos sujetos llegan en una motocicleta y comienza la ronda al vehículo que ha sido parqueado por su dueño al frente de su vivienda. Luego de merodear por el sitio, el delincuente hace varios intentos de romper el vidrio lateral del vehículo hasta lograr su objetivo. Lo que pasa es que venimos últimamente, nos están visitando ese tipo de personas y perjudicando a los vecinos que vivimos aquí en el barrio Recreo. Sí, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa? Sí, últimamente hemos estado hablando con el ministro de Alzad para pedirles ayuda más de seguir aquí a nuestros barrios. Ellos a veces no son permanentes y por lo que necesitamos que sea constante. Porque el amigo del ajeno está acechando. Como usted vieron en las imágenes, pues ya está identificado. Todos los vecinos dieron el testigo. Y era la fiscalía a poner la denuncia. Una vez roto el vidrio de la ventana del carro, ágilmente introduce su brazo y extrae un maletín con herramientas muy valiosas que ha sido dejado por su dueño allí. Han sido varios los casos similares que se vienen presentando en este barrio y otros sectores cercanos. Previsamente dejan objetos adentro y en estos momentos el Recreo está visitado. Hace un promedio de unos 30, 40 cantos de calle en todo el Recreo. Porque como usted sabe que de allá del comercio es caro, entonces ahora se están alimentando en el barrio Colombia, el barrio Recreo y Palmira. Ahora aprovecho ahorita para que los vecinos que dejan los carros afuera no dejen maletas, dejen algo que últimamente pues las personas de los ajeno ven, parten y se llevan el botín. Este video sirve de prueba a las autoridades para dar con estos sujetos y evitar que se siga presentando esta modalidad de hurto, la cual afecta a los habitantes de dicho sector.